Siempre me roban, hago algo que queda extremadamente bien, y después me matan. ¿Qué veo? ¿Un rival? A ver, éntrale, éntrale, éntrale. ¿Por qué? ¿Cuál es la necesidad? Dime Lupe, ¿cuál es la necesidad? Y ahora pasamos al siguiente mundo, que será Sandopolis. Que curiosamente sí tienes un nivel en Sonic Lost World, así que la música creo que viene de maravilla. Aquí intentaré transformarme un poquito más en Hypersonic, si me permiten, si me dan la oportunidad de conseguir una buena cantidad de anillos. Estaría bien cuanto menos el poder transformarme en este susodicho Hypersonic. ¿Saben qué hemos hablado ahora? ¿Saben qué hemos hablado ahora? Porque no me he transformado en Hypersonic. Aquí tenemos el increíble y poderoso Hypersonic, que se ve muy, muy bien. La música es increíble. La música es asombrosa. Gente, recuerden que si ustedes quieren jugar últimamente Sonic Unleashed en PC, que sea algún port de eso. Apoyen Sonic Lost Ultimate, apóyenlo, cómprenlo y disfrutenlo. Que esto será para todo el mundo. Todos nosotros ganaremos y al final trae majo de Sonic a PC. Imaginen ese poder jugar, yo que sé. Sonic Unleashed. Sonic the Black Knight. Sonic Riders. En PC. Jugarnos así como que, oye mira Capo, aquí tienes. Disfrútalo. Te lo has ganado. Estaría como que, ¡Ah! Lo tenemos. Finalmente. No. 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 Siento que he tenido un déjà vu. Porque lo mismo me lo hicieron la vez pasada. Me dejaron en la calle. ¡Que pierdo! ¡Que pierdo! Me siento robado. De momento, estamos sobreviviendo. La cuestión es. ¿Lo haremos por más tiempo? ¿Por qué se activa solo? Es el único que se activa solo, por cierto. Es como que no. Los Wizards. No. Ese es el único que se activa solo. ¡Ey! 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 ¡No me confiaré! ¡Uy! Casi me aplastan. Casi me aplastan. No mames. Casi me cago del susto. Combate contra el golem. Se viene uno de los combates más raros de Sonic 3. A este enemigo tienes que llevarlo hasta la arena. ¡Y de allí! ¡Pum! Lo empujas fuera de la plataforma para derrotarlo. Eh... Un poquito más. Y acá sí. Un poquito más. ¡Un poquitito más! Perfecto. Ahora sí. Lo hemos derrotado tirándolo hacia la arena. A un jefe que se encuentra en el desierto. Y entramos en la mazmorra. Sandopolis. Son acto número... Dos. ¡Nos marchamos! Técnicamente por acá atrás... Estaría... Aquí tenemos. ¡Un anillo gigante! ¿Por acá debería ser entonces? ¿Es el camino bueno? Sí, ese es el camino bueno. Adiós. ¡Córrele! ¡Uy! ¡Eso no lo viven! ¡Eso no lo viven! Vale, creo que ha sido hora de poder usar a Hyper Sonic. Finalmente lo tenemos entre nuestras manos. Finalmente está entre nosotros el poderoso y único. Bridge for the Stars me fascina. A lo mejor será una trampa. Tengo que... Tengo que esperar aquí para... Espérame. Ni tanto puedo... ¡Puedo hacer esto! ¡Puedo hacer esto! ¡Puedo hacer esto! Esto está muy roto. Si lo sabes usar en el momento preciso... ¡Viene muy bien usarlo! ¡Es verdad! ¡Viene muy bien usarlo si lo sabes usar en el momento preciso! Solamente quiero darme una espalma y meterse en la espalda por este maravilloso salto que he hecho justamente en este punto. ¡Wow! ¡Ok! Tenemos... Una buena... Una buenísima cantidad de movimiento. Voy a desactivarlo ya de momento por un ratito. Pero la cantidad de movimiento. De movilidad que tenemos. Muy... Muy bestia. Muy bestial todo. He de admitir. ¡Ey! 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 ¿Qué? ¿Qué? ¡¿Qué? ¿Qué? 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 ¿Realmente quieren que lo diga otra vez? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Con qué motivo? ¿Qué he hecho yo para merecer esto? ¡Estas son muertes muy injustas! ¡Muertes extremadamente injustas! Siempre me roban Hago algo que queda Extremadamente bien Y después me matan ¿Qué veo? ¿Un rival? A ver, éntrale, éntrale, éntrale ¿Por qué? ¿Cuál es la necesidad? Dime Lupe, ¿cuál es la necesidad? Y de acá me voy Activo esto Por aquí Eso es Las robadas que me están haciendo Cuestionables Muy, muy cuestionables Es decir, yo voy contra el jefe Y creo que ya estoy al lado del jefe Estoy al lado del jefe ahora mismo Pero de alguna manera sigo en pie Aguanta, Sonic Tu pué Y ahora quién es este anillo, ¿verdad? Los anillos son para los débiles No sé por qué, pero Creo que la batalla contra Eggman de aquí No será con Hiper Si consigo los 50 anillos Me podré transformar en En el Hiper La cosa es ¿Dónde consigo yo 50 anillos En estos momentos? Me voy a quedar en serio A nada Sí, sí, me voy a quedar a nada Me toca, me toca, me toca a entrar Me toca a entrar, me toca a entrar Vale Aquí puedo Aquí puedo, aquí puedo, aquí puedo Solamente Debo De conseguir Un anillito más Un anillito Oh, sí No Vale Tengo 51 anillos Tengo 51 anillos Técnicamente puedo Técnicamente puedo Zafé Zafé, zafé, zafé A ver Se comienza a mover Y Aquí viene Combate Contra Eggman Al estilo Hiper Sonic Si me permiten Salía bien Eso es Ya, Eggman ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bonito día Bonito día Excelente día El estilo Hiper Sonic Está haciendo demasiado P El estilo Hiper Sonic Fue un poquito fuerte Vamos a avanzar Al siguiente acto A ver Que tal Nos encontraremos Y nos encontramos Ahora En Lava Rift Zone Y prepárense Porque vienen Con un momento Cuanto menos interesante Por cierto Estoy grabando Un día diferente Del video A la anterior Parte del video Solamente por eso Para recalcar Un pequeño detallito Me encanta Mucho esta zona En la que tú Hacías Por la vuelta 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 Ah Es la madre Tendremos Cuanto menos Muchas Muchos enemigos Constantemente Estamos rodeados En todo momento Espérate Aquí tenemos algo Dan ese stage No 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 Espérate No Estaría muy bien Si me dicen Algo Yo no me quejo No toques No toques También es cierto Que casi No me he transformado En hipersónica Así que ¿Por qué no? Vamos al poder De hipersónica Quiero intentar Completar Todo este nivel Siendo hipersónica La pregunta es ¿Podremos hacerlo? ¿Podremos completar Todo un nivel Siendo Completa Y exclusivamente Hipersónica? No sé yo Anillos me faltan Vale Puedo hacer esto también Aquí dentro tenemos Algo perfecto Uy 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 Estamos consiguiendo Ya una buena Tenemos más de 130 Más de 120 anillos Ahora mismo A ver A ver Esto Es lo que quería ¿Me puedo ir? Aquí Vale Eso Bomba Bien Tenemos Que avanzar Tenemos que decir El cab A respiración Uy Hover Uy Hover 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 Aquí el hover Funciona Excepcionalmente bien Déjenme decirles Aquí Este nivel Es precisamente Lava Rift Siento que es el nivel De usa el hover Todo lo que necesites Porque Si vas a querer Completar el nivel Bien 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 Oye No viene mal No viene mal Ok Esto Tengo que romper Por aquí Eso es Uff No quiero perder Mis anillos No quiero perder Mis anillos Recordemos que no tengo Ningún tipo de escudo Y este es Un nivel 100% De Hyper Sonic Así que vamos a intentar Hacerlo bien Vale Y hemos llegado Ya al final Hemos llegado Si, 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 si Hemos llegado Ya al final Vaya Nivel Nivel Tan Interesante Eh, ahí va Aquí Ven aquí Ven aquí manita Ven aquí manita Que no me pegas Que no me pegas Has tenido El fatal error De golpearme Has tenido Si, si Ahora La cosa es Soy Hyper Sonic ¿Tú crees que me harás algo? ¿Crees que puedes hacerme Hacer algo contra mí Contra este erizo tan poderoso Contra este erizo Tan mamadísimo He de decir Lo dudo mucho Y Sonic ha pasado A través de este acto Número 1 De una manera impecable De una manera asombrosa Y de una manera Fantástica Love Rift Acto Número 2 Oh Oh Esta es la música De De Love Rift Acto Número 2 Es esta música Jugar aquí con el doble salto Es No sé Extremadamente fácil Déjenme decirles Que buen servicio Una de las cosas Que no me gusta Es que Reemplazan sí o sí Las cápsulas de anillos Por las cápsulas De los Wisp Y es como que Está bien Pero yo necesito Anillos No necesito Wisp A veces Ir con la tensión De no tener Ningún anillo Es lo que Le asabora a la vida Son esos Pequeños Dos placeres Que te asustan Constantemente De Uy ¿Será que a la próxima Me muero? Esa Es una excelente Pregunta Uy Manillo gigante Pasito lento Pero seguro Vale 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 Aquí Las cosas Están comenzando A poner Un poquito Chistosas Así que Uy ¿Qué tenemos acá? Corre 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 Sí Oye No ha calzado A la madre No ha calzado ¿Dónde me llevas? A la madre He caído Aquí A la madre Vale Vale Está bien saberlo Está bien saber Que tengo 60 Tengo un minuto Un minuto Para ganar Corre Ya que estoy aquí Me voy a tomar esto Y si me da No 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 Vale Me dan dos anillos Tengo un miedo Ya pasó Hoy Hoy No hoy Pero en este video Ya me pasó Que yo venir Por Al casino Vienen Y me saquen Unos No 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 Me voy Me voy Adiós 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 No quiero saber nada De ustedes Nunca más Nunca Nunca Me atraparán Nunca Nunca Ok Ok Eso es Vale Voy con Hiper Ya Voy con Voy con Super Voy con Hiper Voy con Super Lo que sea Pero he llegado A ver Ahora Eso Voy a esperar 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 Y esperar Y esperar Y esperar Y constantemente A que Eggman Solito Se dañe Medio minuto Para derrotar A Eggman Hiper Sonic Comienza A temer A la ma Ay Ay Vale Vale Eso No lo esperaba Me dieron Un golpe Muy espaldero Allí En ese instante Hidden Palace Me gusta mucho Esta parte Porque es como Que mira Una zona Una pequeña Zonita De transición Hmm A la ma Vale Gracias Uy Vale Este no será El combate Más difícil De la historia ¿Verdad? Ven aquí Knuckles Uy Uy No tengo anillos Uy No tengo anillos Knuckles Sabes que vas a hacer Más ataques ¿Verdad? Sabes que puedes ir Volar No, no Están Están Muy Uy Uy Me last ¿Tales acaba de matar a Knuckles? ¡Tales me ha robado la kill! No, no, no Knuckles Knuckles Yo sé lo que pasó con los Knuckles No, Knuckles Lo pasa con los Getaclos ¿Estás bien Knuckles? Knuckles ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Estás bien amigo? ¿Estás bien? Ahí vamos Sky Sanctuary San Acto Número 1 Knuckles ¿Estás bien? Una nave espacial ¿El Death Egg? Knuckles ¿Estás viendo eso? ¡Esa madre! ¡Está volando! ¡Ay! Knuckles No te vayas ¡Gracias Knuckles! De pana Mira, mira Ahí está Ahí está Ven aquí Metal Bueno O Mecha Silver ¡Ay! 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 Perfecto Todo planeado ¿Qué combate tendremos esta vez? Vale, eso Sabía que era una posibilidad No es que sea muy fanático No es que sea muy fanático de Este combate Sin... ¿Cómo se llama? Sin el insta-shield Es imposible Quiero no ser dañado Al menos en las primeras fases Es muy, muy difícil Es muy, muy difícil no ser dañado Esto me tiene que tomar desde acá ¿No? ¡Wiii! 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 Interesante Y épico Aquí viene otra vez Salía Está bien, está bien, está bien ¡Woof! Está bien, está bien Otro golpecito El turbo acá es muy útil Es increíblemente útil el turbo Vale Ya no A ver Así sí Correle, correle, correle Aquí está enfrente Está perfecto, ven Sin dificultad Sin problema Viene a caer atrás Viene a caer enfrente Perfecto Este combate No es difícil ¿Ven? No es difícil No debería ¿Are you dead? ¿Are you dead? ¿Are you dead, my brother? ¿My brother, are you dead? Pero creo que por acá Dejamos el subido del día de hoy Porque Han sido dos niveles Se han sido entre tres niveles Y dejamos el defect Para el final Capítulo final El combate Contra Bueno, el combate en el defect Así que estén muy atentos Que en estos días Lo estaré subiendo Así que eso Espero que les haya encantado Espero que le hayan disfrutado Una pequeña Esa mínima animación Vamos hacia el defect Y por acá lo dejamos Se despide One at ten Chao, chao 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 Gracias por ver el video.